Música 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 Salen, salen Ya salen, rey Música 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 El son es lo más sublime Para el alma divertir Que se nos diga de morir Cosa linda, cosa buena, mamá El son es lo más sublime Para el alma divertir El son es lo más sublime Para el alma divertir Que se nos diga de morir Cosa linda, cosa buena El hijo de Dios fresco, mami Por su cuello, vale, vale ¿Qué es eso? Pelé, 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 Pelé Mas ya lo es único ¡Ale, yes! Voy a ir su sombrero Y yo me voy a Camagüe Oriente siempre me dice Parabéns Yo nací en el río fresco Es la tierra de mi amores Marcel, 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 Marcel Mas el hijo del río fresco Por su cuello, me voy a Camagüe Por su cuello, me voy a Camagüe Por su cuello, me voy a Camagüe En esta familia, me ven para gozar mi bandido Amo a tu fal a la guardón, soy de ñanfalo a mariofalo Amo a tu fal a la guardón, soy de ñanfalo a peche Pasíruz a cantar el sol Pele, 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 pele Aleja y Bosa Bissón, voy un choucho férro Y aquí, aquí, Poublalo, me llame a François Palacu Y aquí, aquí, Poublalo, me llame a François Palacu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!